Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy vamos a hacer unas patatas fritas en la freidora de aire, pero luego le vamos a echar una salsita ranchera, un poco de bacon y queso y vamos a hacer patatas rancheras, con salsa ranchera. Primero las voy a freír aquí, para ello vamos a precalentar la freidora y le vamos a poner en las patatas. Ahí, ¿veis que parpadea el simbolito de las patatas fritas? 200 grados, 20 minutos. Le damos a que inicie el proceso, se vaya precalentando y cuando pasen unos 5 minutos ponemos las patatas. que para que tomen el aceite, pues le echamos un chorrón de aceite, un poquito de sal y vamos mezclando aquí y ya estaría. las patatas son frescas, eh, que no lo he dicho, no son de las congeladas, son patatas frescas que ya es previamente remojado en un poco de agua y están escurridas y secadas. Bueno, los demás ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta patata ranchera, a ver, salsa ranchera que ya viene así, que la compro así preparada, un paquetico de bacon, le voy a echar también un poquito de jamón serrano, que me gusta, y por arriba ya queso para gratinar. Lo hago en el tupperware este, que yo suelo hacer las cosas aquí para que se gratinen con su tapadera, que ya habréis visto otros vídeos míos, porque pues no tengo horno, ¿vale? Entonces, las tapaderas estas de los tuppers son especiales para gratinar. Ya está precalentado. Lleva 4 minutos o 5 y voy a añadir una tanda de patatas. Porque son muchas. Pues va, bien, le introducimos la ollita y que continúe. Si veis que necesitarán más, le podéis añadir aceite de este en el fray. Bien, pues he sacado la primera tanda y le he echado un poquito de sal, porque he probado una y estaban aún sosas. Mirad que sale todo el humo. Y ahora he puesto otra segunda tanda y ya la añado aquí. Ahora le voy a poner una poca de salsa para que, como luego voy a echar la otra segunda tanda para que se impregnen estas también de salsa y de los condimentos, del bacon y el queso. Y después, en la siguiente tanda, como si fuera una lasaña, pues vuelvo a añadir ingredientes. Esta es la primera tanda y ahora vamos con la segunda. Pues la siguiente tanda está puesta y ya le pongo bastante queso arriba para que se gratine. Me pongo su tapadera. Al final, que me mueva tanto, pero es que no puedo grabar y hacer las cosas a la misma vez. Y ya al microondas unos 4 minutos o 5. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Las patatitas rancheras. Veis, se ha gratinado el queso y ya vamos a probarla. Pues nada más por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos.